Otros temas, el Tribunal Superior Electoral rechazó la manera y de manera unánime el pedido del Partido de la Social Democracia en Brasil de realizar una auditoría sobre el resultado de los comicios presidenciales. Recuerdan ustedes que fueron realizados el pasado domingo 26 de octubre. La noticia fue difundida en medio de una movilización de la sociedad civil brasileña que se efectuó en respuesta a la ofensiva de sectores radicales renuentes a reconocer la decisión mayoritaria de reelegir a la presidenta Dilma Rousseff. La única respuesta es ir a las calles, ir a las calles en defensa de un proceso legítimo, democrático, en defensa de los avances que se conquistaron en la última década en Brasil. El pueblo brasileño tiene mucha conciencia de eso. El Tribunal Superior Electoral determinó que la auditoría solicitada por el opositor partido de la socialdemocracia brasileña sobre los resultados de los comicios carece de fundamento, ya que no está basada en pruebas o indicios que avalen alguna irregularidad. Las candidaturas Dilma Rousseff y Michel Temer tenían 51,45% de los votos. Con esta decisión se despejan los rumores de fraude electoral generados por aquellos que intentan remover los hilos del pasado con acciones antidemocráticas. Estamos desarrollando un plebiscito popular por una reforma constituyente, soberana, para que cambie todos los métodos de elecciones, sobre todo con financiamiento público y no privado de las campañas. Porque si queremos cambiar la manera de elegir los deputados, los representantes, y de hacer las leyes, que es la cuestión de la reforma política. Si queremos hacer la regulación democrática, la democratización de los medios, si queremos hacer transformaciones profundas en la sociedad, hemos que vivir en los próximos cuatro años, tres años y medio, como vivimos en la campaña electoral, en los comicios, ¿no? Permanentemente movilizados. Ante esta realidad se perfilan prioridades, como es garantizar la participación social, que es hoy una de las tareas primordiales. La sociedad brasileña se encuentra inmersa en un amplio debate que protagoniza movimientos sociales y sindicales con vistas a contrarrestar las maniobras de los sectores de la oposición. Doris Calderón, Telesur, Brasilia.